El sabor de la tradición es lo que usted podrá encontrar en San Andrés Calpan, durante su tradicional feria de chiles en Nogada. Año con año ya vengo a buscarlo acá, por su sabor y la forma de prepararlo. Es muy sabroso, los ingredientes se sienten frescos, está dulce, está rico, sí que lo vengan a probar. Platillo barroco que aquí toma otra dimensión con la fusión de aromas, texturas y sabores, que al llegar a su paladar se convierten en un verdadero festín gastronómico. Muy sabroso, muy sabroso. Lo hemos comido también en Puebla, pero como que aquí tiene más que nada el sabor de la Nogada, me gusta mucho, como que es más auténtico. Muy sabroso, venimos especialmente para degustar el chile Nogada, porque sabemos que aquí los hacen bien. Venimos nada más a eso. Todos los materiales que utilizan hacen que el conjunto sepa demasiado sabroso. En total serán más de 30 productores de chiles en Nogada, como Don Noé, los que llevarán este platillo del campo a su mesa. Nos ha ido bien acá en Calpan, la gente acude porque les vendemos producto fresco. Acá tenemos toda la fruta, lo que es pera, manzana, durazno, acá la cosechamos, también la cosechamos el picante. Igual la nuez de Castilla es de acá original y de acá de Calpan. Le invitamos a que venga porque va a ir a comer un buen producto y se va a ir a seguir bien satisfecha. E incluso querrá regresar. De por sí a mí me gusta mucho el chile Nogada y como que ya cuando se aproxima la temporada, pues al menos en la temporada yo me vengo comiendo como unos 6 chiles en la temporada. Además, al tiempo que usted disfruta de este manjar poblano, también ayuda a la economía local. Más o menos empleo a unas 40 personas, entre meseros, personas que hacen lo de la fruta, quien lava atrás, todo. Y si el precio es lo que le preocupa, relájese, aquí hay para todos los bolsillos. Tenemos el platillo del chile, tenemos desde 100 pesos, 120 y 150. Va con su sopa que es espagueti o arroz. Así que ya lo sabe, no se pierde usted la oportunidad de degustar un verdadero chile Nogada, aquí en San Andrés Calpan, que lo espera con los brazos abiertos a partir del próximo fin de semana en su tradicional feria. Con imágenes de Roberto Reyes, Miguel Ceballos, Puebla Noticias, provecho.